Es algo realmente muy importante porque debemos protegernos de nuestra información, de la información sensible que cada una de las personas tiene y es muy importante conocer cómo uno se puede proteger. En las charlas estas que han dado los alumnos sobre distintas temáticas, la difusión y que todos puedan ir conociendo qué medidas preventivas podemos tener para proteger. En un tema muy sensible que genera, la verdad, mucho daño a muchas familias, muchas personas, daño económico, daño psicológico y me parece que todo lo que podamos aportar desde el Poder Legislativo pero fundamentalmente visibilizando el trabajo profesional que están haciendo docentes y estudiantes de la Facultad Tecnológica Regional Tucumán es muy importante. Tenemos la mirada que la universidad tiene que poner a disposición sus capacidades, sus hombres, sus mujeres, sus talentos para resolver los problemas concretos que tiene la sociedad, en este caso el ciberdelito, hay otras cuestiones que tienen que ver también con ciberbullying, así que en ese sentido creo que es importante este tipo de eventos, de jornadas, articular también con el gobierno, con los sectores públicos y privados para poder, como decía, ofrecer nuestras capacidades y resolver los problemas concretos que tiene la gente. Lo que más se ve día a día son las estafas por WhatsApp. En la ciberseguridad hay una regla que se llama cero trust, o sea, cero confianza, no hay que confiar en nadie, porque tal vez puede ser un amigo tuyo, che, me puedes prestar plata, pero vos no sabes si a esa persona le hackearon el WhatsApp. Entonces, cero trust, cero confianza. La ciberseguridad es algo que nos va a permitir utilizar la tecnología con responsabilidad y sin cometer falencias que pongan en riesgo nuestros bienes y nuestras personas. Gracias.